Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial en el que os voy a estar enseñando a como iniciar sesión en Pocket Edition Básicamente para ello, para iniciar sesión aquí, yo ya tengo la sesión iniciada Para iniciar sesión vais a tener que ir a esta página, ¿vale? Esta página es la página de Microsoft, ¿vale? Básicamente os vais a logrear aquí y como no tenemos cuenta pues le vamos a dar a crear una, ¿vale? Aquí pues, mira, alguien.gmail.com, ¿vale? Nos creamos una cuenta aleatoria, creamos la contraseña Siguiente, nos dice que pues 8 caracteres como mínimo Y hola, buenos días, hola, buenos días Nos van a preguntar por nuestro nombre, pues bueno, Edlux Vale, luego nos van a preguntar el país, pues ponemos en el que yo estoy Aleatoria, poned que tenéis más de 18 años Así que ahora mismo lo podéis poner en el 2003, por ejemplo Si lo ponéis menor de edad creo que no pasa nada, pero ya que estáis poniendo mayor de edad Y pues básicamente, ahora vais a recibir en vuestro correo electrónico Para confirmar que este sea vuestro correo Un código, entonces lo que vamos a ir va a ser ir a nuestro email Que yo pues como me lo he inventado, pues no lo voy a tener Y vamos a buscar el código que nos hayan enviado a nuestro correo Si no lo tenemos en primera bandeja, pues podemos buscar en spam o en todas las bandejas Y lo vamos a tener, simplemente vamos a escribir el código que nos hayan mandado Esto no lo activamos, le damos a siguiente Y ya deberíais tener prácticamente la cuenta Y ya deberíais tener la cuenta, vale, entonces iríamos a Minecraft Y pues aquí tendríamos un botón, vale, en donde lo de las pociones Un botón de iniciar sesión En caso de que no nos aparezca, pues vamos a ir a ajustes Vamos a ir a perfil y aquí también nos va a dar otra opción de iniciar sesión Pulsaremos y pondremos la cuenta que hemos creado Y así es como podríamos iniciar sesión con Xbox Que no os sirve este método para móvil Pues primero es imposible que nos sirva Pero si nos sirve, pues tenéis la aplicación de Xbox en la Play Store Así que también os la podéis descargar y hacerlo a través de ahí Por si no queréis entrar al link de abajo en la descripción o algo así Y ya está, eso sería todo Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en futuros vídeos, chao